Buenos días, Colombia. Un placer participar en este importante evento sobre la gastronomía del Caribe y vamos a tener el honor de presentar cuál es el rol de los inmigrantes en el aporte de la gastronomía del Caribe. Bolívar Troncoso, Morales de República Dominicana, representando a la Compe. El Caribe insular está constituido por tres archipiélagos, las Antillas Mayores, las Antillas Menores y las Lucayas Obamas. Esos archipiélagos, desde el punto de vista político, están estructurados en grupos de países que sobre la marcha vamos a ir presentando. Aquí tenemos el mapa donde podemos apreciar en el rectángulo rojo las Antillas Mayores hacia la parte izquierda, las Menores hacia la parte derecha y hacia arriba de Cuba las Bahamas y hacia abajo las Holandesas, las Venezuelanas y hacia el norte de Costa Rica las Colombianas, y cómo están distribuidas. Aquí tenemos las banderas de los países tanto independientes como de potencias que tienen territorios en las Antillas. Este Caribe insular es mayoritariamente de población negra, salvo el caso de nuestro país dominicano, que la mayor población es mulata, y la isla de Cuba y Puerto Rico, donde predomina la población de origen blancólico. La gastronomía de estos tres archipiélagos es sumamente diversa, con influencias de la gastronomía de los amerindios, de los europeos, africana y asiáticos, las que fusionaron convirtiéndose hoy día en un atractivo turístico sumamente importante. La diversidad de los productos de la tierra y del mar con una enorme cantidad de condimentos a base de especies o de especias y otros condimentos, tanto del Asia, de Europa, de África y de la misma América. Dentro de los condimentos más relevantes se cita el limón agrio, la naranja agria, la pimienta, canela, clavos, jengibre, ajo, cebolla, cilantro, orégano, ajíes, dulces y picantes, o chile, el achiote que llamamos vija en nuestro país, el curry, el comino, entre otros. También se destaca el uso del coco como aceite y esto fundamentalmente en la preparación de arroces y de productos del mar como pescados y mariscos. Esto se debe al vínculo con el coco de la población negra de origen esclavo. Eso genera lo que llamamos una relación etnobotánica, o sea, entre la etnia humana con la botánica. Y responde al hecho de que el coco y la pana, buen pan, como se le llama, se utilizaron como alimentos para los esclavos que venían del África América. Y gracias a esos dos alimentos, muchos no morían. Por lo tanto, esa vinculación etnobotánica la mantienen y hoy día son dos productos alimenticios fundamentales dentro del Caribe insular. Entonces, la diversidad de formas de estos grupos étnicos culturales y la riqueza de su gastronomía que constituyen elementos importantes que estas islas han recibido. Tenemos el aporte de los cuales tenemos el aporte de la gastronomía prehispánica, española, inglesa, francesa, holandesa y africana. Que este proceso de fusión de estas gastronomías, adecuándose a la geografía del Caribe, tanto en el proceso de conquista y colonización, como en el proceso republicano, han hecho de estas islas contar con inmigrantes, canarios, chinos, hindúes, árabes. Además, reitero, de los indígenas que vienen desde la zona de la cuenca del Amazonas, del Orinoco fundamentalmente, con las europeas y africanas, esto nos da una gastronomía sumamente diversa e interesante que vamos a analizar a partir de este momento con los aportes de los inmigrantes a la gastronomía cubana como la isla mayor. En primer lugar, y eso va a ser una constante, fue el aporte de la gastronomía prehispánica. Luego de la gastronomía española con la conquista y colonización y de los esclavos africanos. Y en el caso de Cuba, hay aporte importante de canarios que llegan desde el noroeste del África, las islas canarias que pertenecen a España. Y en la época de la ocupación norteamericana, llegaron también importantes inmigrantes canarios y de la península ibérica, o sea, de la zona continental, llegaron gallegos y catalanes, también población árabe. Con estos aportes de la época colonial y de la época de la ocupación norteamericana del siglo XIX, llegamos también a inmigrantes chinos a Cuba, y a finales del siglo XIX y principios del XX, llegaron importantes inmigrantes para la industria azucarera y para las plantaciones cafetaleras. Dentro de esos inmigrantes están los haitianos, jamaiquinos, puertorriqueños, dominicanos y braseros de las antillas menores, fundamentalmente ingleses. De todas estas inmigraciones, la haitiana fue la que estableció un poblamiento importante en el este de Cuba, que hoy día esa descendencia mantiene un aporte importante en la gastronomía del oriente cubano. Y ya dijimos que en la ocupación norteamericana también hubo un importante aporte de inmigrantes. De manera que la gastronomía cubana es mayor aporte canarios, españoles de la península, y su población étnicamente hoy es blancoide en más de un 60%, unido a los descendientes de negros, que ya citamos, tanto de África como de Haití y de otras islas, que representan de un 10 a un 15% de la población. Con todo este mosaico étnico, evidentemente tenemos un aporte a una gastronomía diversa. La vamos a ver de la parte superior, de izquierda a derecha, hasta la parte de abajo. En primer lugar está el famoso congrí, que es arroz con frijoles. En segundo lugar está moros y cristianos, que es un plato icónico. Luego la ropa vieja, que es la carne disuelta, desmembrada o desmembrada, como se llama. Luego está el ajiaco, que es el típico caldo cubano, con el arroz con pollo. El mojito de yuca, que es típico. El lechón asado. Y finalmente el famoso sándwich cubano, que ha incidido a escala mundial. Vámonos con la República de Haití, que comparte con dominicana la isla española o de Santo Domingo en su parte hoy. En primer lugar está el aporte de los indígenas, luego los españoles conquistadores y colonizadores. Luego llegaron los franceses y desplazaron a los españoles. Y con ello una enorme cantidad de esclavos africanos para la industria azucarera, las plantaciones de algodón, de café y cacao. Y en la época republicana, solamente dos grupos de inmigrantes importantes, que fueron los árabes y judíos europeos, que se unieron con una minoría blanca de origen francés, que perduró en el proceso de independencia haitiana. Hoy día la etnia de Haití es 95% negro pura, descendiente de esclavos africanos, y apenas un 5% de los árabes judíos europeos, que le salieron huyendo a Hitler, y franceses. Y una minoría mínima de mulatos, que ellos le llaman le grifón, que quiere decir descendiente de blancos hasta la quinta generación. Una población que aporta a su gastronomía con el famoso yon yon, que es un arroz mezclado con un hongo, que crece silvestremente. Después están los plátanos fritos, que acompañan con diferentes pescados, carnes, marisco. Está la sopa de calabaza a la francesa, que es influencia francesa. Está el chen chen haitiano, en la parte inferior izquierda, que es a base de maíz. En el centro está el famoso pollo guisado de Haití. Y finalmente la sopa de auyama, que es uno de los caldos típicos de la gastronomía haitiana. La isla y el país de Jamaica también tienen como aporte a su gastronomía los inmigrantes prehispánicos. Después está la conquista española, que fueron desplazados por los ingleses, que lograron traer grandes contingentes de clavos africanos. Y hoy Jamaica es predominantemente negra, con un 91% de su población, una minoría blanca. Y en el periodo republicano llegaron chinos y en menor proporción hindúes. Entonces, con esos grupos de inmigrantes, los platos icónicos de la gastronomía jamaiquina, es el arroz con guisantes, la parte superior izquierda. Está el escovich, que es un pescado salado frito conjuntamente con vegetales. Está el aki, que es lo que acá le llamamos el seso, que es un vegetal que tiene la forma del cerebro, y ahí el nombre de seso. Ellos lo comen guisado. Está el pescado salado, que lo acompañan con el aki, o seso. Y está el pollo jerks, en la parte inferior izquierda, un plato típico, acompañado con el arroz. Y está el famoso pati, que son las empanadas jamaiquina. Y finalmente el calalú, que es lo que en Dominicana le llamamos molondrón, que es un vegetal de origen africano. Nos trasladamos ahora a la isla de Puerto Rico, que fue, originalmente, recibió inmigrantes arawakos, que vienen de la cuenca del Orinoco, y que aportan a su gastronomía. Luego los conquistadores españoles, que traen fundamentalmente canarios, y esclavos africanos. En los siglos XVIII y XIX, los grupos de inmigrantes más importantes que llegaron a Puerto Rico fueron de las Islas Canarias. Y también llegaron catalanes, mayerquines y asturianos, fundamentalmente dedicados al comercio y al cultivo de las plantaciones de café a mediados del siglo XIX. Esta mezcla de canarios con españoles peninsulares y de las islas mallorquinas generan un aporte étnico a la población de Puerto Rico eminentemente blancoide y con apenas de un 7 a un 12 por ciento de población descendiente de los negros esclavos de origen áfricano. A partir de la muerte del tirano Trujillo de nuestro país en 1961, Puerto Rico se convierte en el territorio de mayor inmigrante dominicano, hoy con una colonia de descendientes y con aportes importantes a su gastronomía, además de la canaria, como pasa en la isla de Cuba. Y dentro de los platos icónicos de la gastronomía puertorriqueña está el famoso mofongo que tenemos en la parte superior izquierda, está lo que ellos llaman el cuajito, que es un guiso de las víxeras, fundamentalmente de lo que llamamos el montongo de los animales, están las habichuelas guisadas, evidentemente con arroz, está el relleno de panas, que es un panapén, mapén o buen pan, como dijimos, que acompaña en la parte inferior derecha. En la parte central inferior está el famoso relleno de panas, ya dije, dije, y están los plátanos maduros relleno, están las alcapurrias en la inferior central, que no es más que lo que aquí llamamos la frikitán. Entonces ahí están los platos icónicos de Puerto Rico, donde predomina el arroz y los guisos. Vámonos a las Islas Caimán, que forman parte de las Antillas Mayores, están en el sur de Cuba, fueron pobladas originalmente por inmigrantes indígenas de la cuenca del Orinoco, luego llegaron, Colón llegó en el 1503, y bautizó la Isla Tortuga por la gran cantidad de esta fauna marina en sus alrededores. Luego los ingleses la invadieron, desplazaron a los españoles en los siglos XVIII y XIX, que llegaron de Jamaica y establecieron una colonia inglesa con una población predominantemente africana. Hoy día esa población eminentemente negra ha recibido una pequeña inmigración cubana y es una gastronomía predominantemente de negros y de una minoría inglesa, cuyos platos icónicos están representados por la sopa de tortuga, parte superior izquierda, seguido por las langostas, en la parte inferior el camarón al coco, que como dije es un plato eminentemente negro, de origen africano, y finalmente está el pollo yert, que lo acompañan con arroz y con frijol. Esos son los platos icónicos de las Islas Caimán y pasamos a nuestro país dominicano, que como dijimos ocupa la parte oriental de la isla española o de Santo Domingo que comparte con la hermana república de ahí. En la época prehispánica fue poblada por arawakos, de la cultura taína y los ciguayos o caribe, y desarrollaron la más importante cultura prehispánica en todo el Caribe insular. Luego la conquista y colonización española, a partir del 1492, que traen negros esclavos en el siglo XVI para la industria azucarera, y que en nuestro país, esa industria azucarera decae a mediados del siglo XVI, razón por la cual viene un modelo económico atero donde el blanco se ve en la necesidad de mezclarse con el esclavo, y por eso el único país del mundo donde la población es mayoritariamente mulata es República Dominicana. Este país, entre los siglos de la colonia y el proceso de independencia, recibió más de 24 grupos de inmigrantes, lo que ha hecho un verdadero mosaico étnico gastronómico en Dominicana, con inmigración de indígenas españoles, inmigración de judíos separdíes que vienen de Curaçao, árabes, franceses, italianos, cubanos, puertorriqueños, chinos, japoneses, españoles republicanos, judíos, europeos, húngaros, españoles campesinos, entre otros. De manera que hoy día la población dominicana es 80% mulata, de un 10 a 11% negro, y blancoides de un 9 a un 10%. Esta gastronomía nuestra surge de la mezcla de los indígenas con españoles y africanos, y con más de 24 grupos de inmigrantes, genera la gastronomía más diversa de todas las Antillas, con platos icónicos regionales y nacionales, con una tremenda fusión. En primer lugar, tenemos los platos icónicos de la gastronomía co-cola, que son los negros que vienen de las Antillas inglesas, holandesas y francesas. Y en la parte superior izquierda está el domplín y el yanniqueque, que son icónicos de los co-colos. En el centro está el pecado con coco y el arroz con guandules o gandules con coco, que es típico de los negros libertos que llegaron a Samaná en el siglo XIX. Y los alimentos de origen indígena están en el ciudadano central, la sierra, como le llaman, San Pedro de Macorís, al este, la herencia que tenemos de la gastronomía indígena. En el extremo inferior izquierdo está el guanimo, que es a base de maíz. En el centro está el casal, que es típico de la sierra. Y en el extremo derecho está el plato típico de los indígenas en el este, que es un plato que se llama xola y que es hecho a partir de un tubérculo que se llama guayi. Otros platos regionales en nuestro país está en la zona fronteriza con Haití, el chenchen y el chacá, que es maíz con sal, con carne guisada y maíz con dulce en la parte superior derecha. Son los platos que heredamos de la cultura haitiana. En la parte central izquierda está el arich, que es un queso pulverizado con harina de orégano como condimento y que es una herencia árabe que tenemos en esa zona fronteriza. Y también está la gastronomía canaria, heredada de los canarios, que en la parte inferior izquierda es el famoso gofio y en la parte inferior derecha que es lo que se llama en la zona de Baní la arepita de maíz hecha a mano. Esas son las más importantes influencias regionales y ahora vamos a ver los platos icónicos a escala nacional. En primer lugar, en la parte superior izquierda está arroz, habichuelas, carnes y ensaladas. También se acompaña con aguacate, que se conoce como el plato nacional, la bandera nacional. El otro es el sancocho, que es el plato típico por excelencia de los días de fiesta o cuando acompaña una visita o cuando se produce lluvia y la temperatura desciende. En la parte inferior izquierda está el mangú, que es el desayuno típico, como pueden apreciar, acompañado con queso, con salchichón, con aguacate. En la parte inferior central está el moro, que es otro plato típico, y en la inferior derecha el asopado, que es un arroz con mucha agua. Y los platos únicos en el mundo, que solamente se producen aquí en Dominicana, en la parte superior izquierda el famoso pastel en hoja, que se hace para Navidad, las habichuelas con dulce, que se hace para la cuaresma, y finalmente el morir soñando, que es un típico jugo hecho con leche y con jugo de naranja, con hígado. Esos son los platos típicos de nuestro país. Y ahora pasamos a las Islas Vírgenes norteamericanas, que están al este de Puerto Rico, y son la isla de Santo Tomás, San Juan, Santa Cruz, y la isla del agua. Estas islas fueron pobladas por indígenas, luego por la conquista y colonización española, los españoles fueron desplazados por danisis, quienes la vendieron a los Estados Unidos. Hoy día, la población es mayoritariamente negra, con una influencia gastronómica determinante. Aquí están los platos típicos de las Islas Vírgenes norteamericanas, el azopado de marisco en la parte superior izquierda, en la parte superior central está la sopa de calabaza, luego está el tronco de yuca en la superior derecha, que es un horneado de harina de yuca, en la parte inferior está la langosta con ensalada, está lo que ellos llaman en el centro inferior la isla de pescados y mariscos y finalmente las alitas de pollo picante, que son los platos icónicos de las Islas Vírgenes norteamericanas. Vamos ahora a las Islas Vírgenes inglesas, que están formadas por las Islas Tórtola, Virgen Gorda, Yos Van Dyck, la Isla de Pedro y la Isla de la Saga. Estas islas, repito, fueron pobladas primero por los indígenas, luego por los españoles y finalmente los ingleses desplazaron a los españoles y desde la época del siglo dieciséis están pobladas por ingleses y también por negros esclavos que constituyen la población mayoritaria y que tiene la mayor influencia en su gastronomía. Estas islas que ya mencionamos tienen como gastronomía icónica la sopa típica de frijoles que está en el extremo superior izquierdo, el arroz frito en el centro, el arroz con mariscos en la parte superior derecha, en la parte inferior el sancocho tiene el mismo nombre de nosotros, la torta inglesa de limón, fruto de la influencia inglesa y el vino de arroz con pasas que constituyen los platos icónicos de las islas vírgenes inglesas. Pasamos ahora a las islas francoparlantes de idioma francés hoy día y estas son Guadalupe, Martinica y San Martín francés que comparte una parte Francia y otra Holanda. Fueron igual pobladas por indígenas luego fueron colonizadas por los españoles hasta que los franceses los desplazaron y las ocuparon trajeron negros esclavos africanos para la industria azucarera. En el siglo XIX esta isla recibió la abolición de la esclavitud de los africanos y entonces se traen braceros hindúes sustituyendo a los esclavos y también chinos. La población predominante en esta isla francesa son los negros descendientes de esclavos africanos y en el caso de Martinica el 90% de su población es de origen africano. La presencia de inmigrantes haitianos porque hablan el mismo creole el mismo idioma regional es importante y ha incidido en su gastronomía aunque predominantemente de origen africano con aporte francese y estos grupos de inmigrantes. ¿Cuáles son los platos icónicos de estas islas de Guadalupe Martinica y San Martín? En primer lugar está en la parte superior izquierda el acra que son buñuelos que ellos rellenan con carne pescado bacalao o verdura. En la parte superior central está el fricassé de lambí y en la parte superior derecha el blas de pescado que como pueden apreciar es acompañado con sazones de vegetales. En la parte inferior está el pollo ahumado está la famosa salsa chien que es el caldo de estas islas francesas y finalmente el ron guadalopeño que es parte fundamental de su gastronomía. Está el cazabe que es sumamente importante está el paté en pox que es una sopa de verdura con despojos de cordero están los cangrejos que es como pueden apreciar guisado y en la parte inferior está el fricassé de pulpo está el jamón de navidad que es acompañado con rebanadas de piña y finalmente el postre de coco esos son los platos icónicos de las islas francoparlantes en el caribe y ahora vienen las islas holandoparlantes que son curazao aruba bonaire san martín holandés san eustaquio y la isla de saba estas islas igual fueron pobladas por amerindios luego españoles y finalmente los holandeses desplazaron a los españoles trajeron esclavos africanos que hoy día isla como curazao el 85% de su población es de esos negros descendientes de esclavos también en la época colonial se estableció una colonia de judíos sefardíes muy importante que una parte migró para dominicana y otra parte importante para venezuela y a mediados del siglo 19 recibieron pobladores chinos especialmente en la isla de curazao y aruba su gastronomía cuenta con influencias indígenas africanas holandesas entre otras y los platos típicos de esta isla de habla holandés del caribe insular está el pecado frito que el plato originario de aruba está el pastechi en el centro superior que no son más que empanadas está el estobas que no son más que guisados y en la parte inferior está el quechi llena que queso con carne o pescado que es el plato nacional de aruba en el centro está el pisca asa que no es más que el pecado frito y está el famoso funchi que es el plato oficial de curazao y que es un pan de harina de maíz estos son los platos icónicos de las islas del caribe holando parlante vamos ahora a las andillas independientes que lo forman las islas de trinidad y tobago granada barbado san vicente y granadina santa lucía dominica antigua y barbuda y las islas de san cristóbal y nieve todas esas islas fueron pobladas por indígenas conquistadas por españoles y fueron desplazados por ingleses por eso todas las islas hablan inglés predomina la población negra salvo el caso de la isla de dominica que tiene una población de más de 3.000 indígenas ciguayos o caribe pero que lamentablemente asumieron el idioma inglés y perdieron su idioma entonces en estas islas independientes tienen importante aporte gastronómico de los indígenas de los españoles de ingleses y fundamentalmente de negros de origen africano que son los que predominan y han dado el mayor aporte a su gastronomía en el siglo 19 estas islas recibieron importante inmigración hindúes como ya explicamos que sustituyeron a los esclavos de origen africano hoy día de todas las islas la que tiene el mayor aporte hindú es Trinidad y Tobago que tienen un 51% de su población de origen hindú que dominan el comercio financiero dominan la gastronomía el comercio de tela fundamentalmente y estos hindúes han hecho un valioso aporte a la gastronomía que también además de la indígena de la enclava de origen africana de los ingleses españoles también recibió a finales del siglo 19 o mediados del siglo 19 un importante grupo de inmigrantes chino de manera que estas islas independientes tienen una gastronomía muy diversa fruto de estos aportes por ejemplo la isla de Barbado tiene un 93% de negro Granada un 82% y San Cristóbal y Nieve un 75% de manera que estas antillas menores independientes tienen una importante influencia gastronómica muy diversa y los platos icónicos de estas islas son los siguientes en el caso de la isla de Dominica tienen el mountain chicken que no es más que las ancas de rán que es el plato típico oficial de Dominica que lo tenemos en la parte superior izquierda en el centro está el plato de sopa de calalú o molondrón como le llamamos que es típico del caldo de todas estas islas está el frijol con pescado es otro plato típico en la parte superior derecha y está el llamado Island Fish Sob que es la sopa de pescado que está en la parte inferior izquierda y está el famoso mango crumblé que no es más que el dulce de mango es típico de esta sigla en el caso de Trinidad y Tobago está el pan frito o salsa de garbanzos en la parte superior izquierda que es una influencia ya sabemos de estas fusiones está el roti que es un relleno de mango carne de origen hindú en la parte superior izquierda está el calalú que ya dijimos de molondrón está el cou cou en la parte inferior que es una mezcla de maíz con vegetales parecida a la polenta italiana en la parte central inferior están los pasteles que es navideño y es parecido a la famosa ayaca venezolana y finalmente está el cangrejo con masa de harina de trigo que son los platos icónicos de la isla de Trinidad en el caso de Granada está el oil down que es un guiso de bacalao arenque o cerdo con leche de coco en la parte superior izquierda en la parte central superior está el frutipan que es el buen pan cocido a fuego lento con leche de coco zanahoria y condimentos está el blab de pescado en la parte superior derecha en la inferior está la sopa y la langosta estos son los platos icónicos de la isla de Granada y en el caso de Barbado está en la parte superior izquierda el coco que es el plato típico de ellos está el roti que es el plato de influencia hindú en la parte superior central está el quimbombo que es como dije el quimbombo o molondrón que es un vegetal de origen africano y que también ellos le llaman okra en la inferior está el huk que es una mezcla de carnes guisantes y hierbas y en la parte inferior central está el perdón y que este huk huk es originario de Escocia del Reino Unido está el piper pot que es un plato típico de origen de origen africano y finalmente en el extremo inferior izquierdo está la el pastel de maíz y queso al horno que es típico de esta isla de Barbados San Vicente y la granadina tienen el famoso calalú que ya explicamos está el pilao que es un arroz con pollo lentejas y azúcar quemada está el pecado frito que ellos le llaman jackfish y en la parte inferior izquierda está el pollo con leche de coco y está con leche de coco y jengibre curry y langostas en la parte inferior derecha son los platos icónicos de las islas de San Vicente y Granadina está Santa Lucía que tiene el chicken roti en la parte superior izquierda los mariscos en la parte superior derecha está el floa bake que es un dulce de harina con azúcar en la parte inferior izquierda y finalmente la cerveza pitón que es típica de la isla de Santa Lucía antigua y barbuda tienen la langosta asada en la parte superior izquierda la sopa de langosta en la parte central superior y el roti que no es más que empanadas rellenas de carne y vegetales al curry en la parte superior derecha en la parte inferior izquierda los jugos naturales y el famoso ron cabalier de las islas de antigua y barbuda finalmente la isla de San Cristóbal y nieve como islas independientes está en la parte superior izquierda el guiso de pescado salado que es el plato nacional de las islas está la cabra agua guiso que no es más que una mezcla de carne de cabra con buen pan y con guiso y que es considerado el plato más conocido en todas estas islas de San Cristóbal y nieve después abajo están las langostas y finalmente los pescados guisados fritos que son los platos icónicos de esta isla pasamos ahora a las islas Bahamas que están al norte de Cuba y al sur de la península de la Florida estas islas fueron colonizadas primero por indígenas que aportaron a su gastronomía después los españoles que fueron desplazados por los ingleses quienes trajeron esclavos que hoy constituyen esos descendientes negros de esclavos africanos el 81% de su población en la actualidad reciben inmigración haitiana es regulada pero tienen y sus alimentos se fundamentan en los pecados mariscos y conchas alineado con especias y limón con una importante influencia de la gastronomía africana dentro de los platos icónicos de las islas Bahamas independientes está la caracolas o conch como le llaman por ser de conchas está en el centro la sopa de pollo y el Johnny K en la parte inferior izquierda que es lo que acá en el país le llamamos yanny queque como lo vimos anteriormente está la ensalada bahamiana que es a base de papaya y vegetales y finalmente están las lentejas con arroz de la Bahamas esos son los platos típicos de las Bahamas independientes y ahora pasamos a las islas turcas y caicos que son territorios que pertenecen al Reino Unido fueron pobladas igual que la Bahamas independiente por indígenas después por españoles que fueron desplazados por ingleses que la poblaron de negros que hoy son el 85% de la población tienen alrededor de un 30% de la población haitiana es muy fuerte en estas islas turcos y caicos pero también está la influencia de la gastronomía inglesa los platos típicos de las islas turcos y caicos son las langostas la ensalada de conchas que está en la parte superior central el arroz con pescado y camarones en la parte superior izquierda el pescado con copo en la parte inferior izquierda y el bacla que es el pastel en capas típico de estas islas que son territorios ingles con esta panorámica de la gastronomía y la influencia de sus inmigrantes en todo el Caribe pasamos a analizar las conclusiones las conclusiones a que llegamos es que la gastronomía del Caribe insular con este proceso histórico de inmigrantes de más de 500 años ha recibido un aporte de la gastronomía prehispánica de la gastronomía de la colonización española inglesa de negros esclavos africanos de inmigrantes europeos asiáticos que durante el periodo colonial y republicano han continuado este proceso de sincretismo étnico gastronómico generando en todo el Caribe insular la gastronomía fusionada más diversa y rica del mundo esperamos con esta presentación haber satisfecho las inquietudes de este evento gastronómico del Caribe de Colombia muchísimas gracias gracias